Con 21 votos de 25 posibles, Fernando Carrillo fue elegido para ser parte de la terna a la Procuraduría. Este hombre de 53 años de edad es un bogotano quien se ha destacado en distintos cargos públicos. Su hoja de vida profesional está acompañada de estudios en la Universidad Javeriana, en donde culminó su carrera de Derecho, además de dos maestrías en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Carrillo promovió el movimiento Nuevo Liberalismo, que para ese entonces era liderado por Luis Carlos Galán. Después de la muerte del ex precandidato presidencial, hizo parte del movimiento de la séptima papeleta, en el cual surgió la Constitución de 1991. Ministro de Justicia, representante del Banco Interamericano de Desarrollo y director de la Agencia Jurídica del presidente Juan Manuel Santos, son algunos de los puestos que ha ocupado Fernando Carrillo, aspirante a ser el nuevo Procurador General de la Nación. Damián Landínez, Cable Noticias.